y en qué estado usted caballero allá abajo para o haciendo nada y viendo como tú estos monstruos están alrededor de mí teniendo entrada yo llego más rápido que tú como yo no tengo lag bueno sí y dame te digo que estos tigres tienen hay tres golem aquí y una carabela ten mucho cuidado yo no lo he visto los golems aún bueno está borrado de golems toda la llena más te digo esto suena feo muy feo ya yo estoy llegando yo lo hago rápido I know the way si tú quieres ponte a explorar ahí mientras tanto hasta que yo llegue sí para que me maten como a ti si tú tú hubieses quedado esperando estaba pensando eso mismo yo sí pero lo que pasa es que estaba mirando en el mapa y no estaba atento a que me estaban me estaban violando ahí pero nada eso para crecer si hombre hablo acá ahí como como un bebé campesino es lo más feo del mundo un bebé campesino es mejor pagar y no que se vaya aquí estoy bajando a toda velocidad porque tengo un corazón en la mano yo si yo hubiese sabido que me encontré lava había traído una cubeta y me había llevado un cubo de lava no hubiera dicho eso entonces para allá ah verdad que yo no tengo tú no tienes cubo de lava yo no tengo culo de agua tengo cubo ah cubo de agua yo no tengo culo de agua no ok ya estoy llegando vaca porque ese slime tiene un corazón dentro pero ya me lo dio si tú lo mata suelta ese corazón si ya me estoy dando cuenta si si ya estoy en el mushroom spot aquí abajo yo no sé yo escucho algo pero no estoy seguro capacidad física y dice por ti pero aumenta el daño y reduce la reacción de vida eso fue porque me mordió un murciélago y me puso ese efecto jejeje está bien por lo menos no te convirtió en batman no 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 tú no quieres ser huélfano ay mi madre que fue ese ruido yo no sé cómo tú escucha lo que yo estoy haciendo no 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 tú aquí alguien rompió como una puerta ahí mi madre tú lo que estás nervioso eh venga a ver ya estoy llegando estoy llegando no sé si tú me ves en el mapa mejor ni me mire para que no te pase como a mí pero tú estás lindísimo tú ni con el estilista yo estoy aquí junto con el estilista casi casi ahí mira yo me tengo que irme por aquí mira y mira cómo estoy llegando yo esa está ahí y ahora me voy por abajo normal mira por aquí ay 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 por dónde era ah por aquí bueno estoy peligroso esto ah ya aquí está el carril déjame montarme pero ten cuidado cuando venga ya me acordé de la lava así hay tres hay hay mierda me lleva el pero ese hombre es un burro por andar rápido mierda voy a tener que tener cuidado con la maldita velocidad pero por qué demonio por qué coño mejor agarre y entra a youtube y pregunta cómo se usa la maldita posición no pregunta nada coño yo tengo que tener cuidado ya eso lo que tengo que hacer yo toño chanep te recomiendo eso ve haciendo un hoyo yo te voy a alcanzar yo te voy a seguir en el mapa así a ver yo no voy a seguir aquí hasta que tú ven y te mate esto es un desgraciado así que tú me apóyame yo sabía que me gusta pero que la lava mata a los monos también ah no pues está bien entonces hay igualdad igualdad de género la lava lo está matando cuando yo vine del lado derecho donde hay lava y se están muriendo eso es que yo puedo rodear mi casa de lava este sí sí una buena idea para que no estén jodiendo eso es lo que va a ser me vienen muchas ideas oh mira me dieron un casco de visión nocturna aparece cuando mate un mob y por qué a veces los mob cuando tú lo matas te dropean cosas es muy raro pero te dropean cosas y yo no sé que fue el que mate que me dieron un casco de visión nocturna menos que un porcentaje pequeño pero corriente con suerte yo tengo uno de esos en mi mundo ok acuérdate que yo pique un corazón está aquí todavía ok ¿por dónde es esta mierda? ah por aquí ¿qué pasa si yo me como un champiñón de todo un brazo? ¿cómo te lo ves? aprovecha ahora que está tranquilo tú ahí ya bro yo creo que en tiempo récord yo estoy llegando aquí es me lo sé de memoria ya el camino oh mierda que nada broma salió un escrito mago un escrito mago mátalo 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 pero está disparando es cesaroso yo no sabía que existía yo nunca lo he visto ya bro es difícil de matar mmm mierda que eso soltó un sombrero soltó un sombrero que chulo chiqualo a ver que tiene me dieron un logro me dieron un logro caballero ¿cuál es logro? logro completado algunos lo llaman se llama el logro ¿alfonso qué? algunos lo llaman mmm cuidado si fuiste con el embocata con el champiñón no porque yo no me lo llegué a comer y me dio el sombrero de mago equipable aumenta el daño de los ataques mágicos en un 15% wow que chulo está chulísimo en serio siempre me los logro que no si ya me se logro algunos lo llaman se llama el logro mierda que le entró coño sigue mirando el logro ahí que te van a lograr el logro se llama me llaman Tim wow está chulo Tim bro mira porque yo te ha parado aquí haciendo nada ya hay cuatro ogros aquí abajo ten cuidado ya estoy donde la ¿cómo se llama la muchacha esta? la que liberate leíste mierda ay cállela ay ay y con calma ya dame con calma que no hay prisa me di un estrellón con el riel al paso si así que yo voy en el riel al pasito ahí está un desgraciado ah no me acordaba que se brincaba y entonces bro ¿por qué ahorita yo no me moría? y aquí coño pero coño coño esto ñaso ¿vos que en youtube cómo te usan la maldita fusión? ñaso yo lo buscaría pero no tengo internet para buscarlo eso irónico ¿cómo estás hablando conmigo tú? déjame ver ¿cómo? usar coño espérate me están atacando espérate me están atacando aquí espérate espérate dame trancar la casita que me están atacando ya dame buscarlo ahora hay una estrellita dos estrellitas ya ahora dame buscarlo vamos a ver ¿cómo usar la la poción de agujero que se llama? agujero de gusano ya me apareció vamos a ver así mismo vamos a ver qué dicen esta gente según fandom dicen que está mierda mierda espérate déjame ver me están dando y no aconsejo estamos llegando a ese el polo ya lo estoy leyendo como que se hace ya lo estoy viendo pero no lo leas busco un video toñazo ¿para qué buscamos un video de 10 minutos para que me digan algo que yo lo pude leer de una vez? porque el mismo juego te está diciendo como se hace aún así yo no sé cómo usarlo cuando ve a ver los tipos te van a decir lo mismo que de ese juego pero en los videos no pueden ver que es lo que yo hace ya ya lo tengo déjame ir a tomarla ahí arriba también voy a cogerla que la tengo guardada en un cofre tú veras que ya yo sé cómo se hace tú veras quítese del medio bueno sucio todo vamos a ver dónde fue que la guardé yo ahora hay una estrella eh ¿dónde yo la metí? no tiene que estar acá adentro posee un agujero gusano sí maldito zombie del demonio es tranquilo bueno ya ahí voy a usarla vamos a ver qué tal nos va ¿por qué este hombre no le gusta el 05? lo estoy haciendo lo estoy haciendo ya voy estoy en youtube maldita sea jajajaja 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 que no es me pasivo el que a ti vamos a escribir el aquí poción gusano terraria ya ya aquí está vamos a ver qué tal vamos a ver cómo lo hace este sujeto que sí ya dime cómo se usa maldita zaroso pero adelántalo yo estoy adelantando también te encanta de hacerlo dale dale a ver cómo que tú la usas sí 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 ok qué fue lo que este hombre hizo ya está ya vamos a hacer lo que el mismo hizo qué fue lo que hizo enséñame yo lo voy a hacer ahora vamos a ver ya déjame hacerlo vamos a ver qué tal déjame buscarte en el mapa no sé no eres tú dónde tú estás no te veo ah sí ya diablo hay cinco aquí iban a hacer seis pero uno cayó en la lava y se explotó una pregunta de qué equipo tú eres tú eres bando verde o bando azul ah tenemos que ser el mismo bando no tengo ningún bando ningún bando así muy justo no tengo ningún bando dale al verde ya que yo estoy ahí en el verde estoy en el verde ya ok déjame hacer la prueba ahora lo blan está a 5153 pies vamos a hacer la prueba ahora ah pues tal vez una pregunta caballero qué significa eso del bando cuántas personas te quedan déjame mirar a ver 6 no no posiciones de mesa de agujeros de gusanos ya no tengo idea en verdad creo que tú me diste 2 yo creo que era que tenía en inventario no en inventario yo no tengo nada tómate yo conseguí 2 más peleando con esa gente así que tómate ay sí por favor y una pregunta qué significa eso del mismo bando no sé pero pensé que tú puedes hacer equipos en el juego imagino que si hay más personas jugando vámonos abre ahí pero voy para aquí arriba estoy junto contigo pero quiero que tú te muevas primero ay mira que bien hay otros más en cara si por ahí que yo andaba te montaste ya yo llegué hasta el final llegué yo hasta ahí y que hacemos bajamos o conseguimos y hay otro más para arriba bueno el objetivo de ahí llega lo más lo más profundo posible vamos vamos para abajo mejor vamos para abajo si vamos a darle con todo rápido no vamos duermal está bien voy a traer a ti hay dinero aguisui ay 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 mira oro ahí y aquí termina vamos desmontando vamos desmontando bueno ten cuidado hay un minero aquí lo estoy viendo si vamos un agujero por aquí y vamos a darle para abajo vaya acabando venga para acá venga para acá conmigo ahora cada vez que yo me muevo en el mapa me dice a qué distancia total wow qué chulo ah pues siempre vamos a estar en nuestro equipo para que nos den esa información ay una medusa vamos vamos a hacerlo yo aquí entonces mira qué te opinas de eso vamos 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 espere que no veo ahí vamos a hacerlo aquí mismo ven pero vamos bajando ven por aquí hay espacio ah está más profundo ah pues vamos a hacerlo ahí vamos a hacerlo aquí entonces wow qué brega yo veo yo veo un poco de lava cerca guay guay desgraciado rompe maduro ese piso baja por aquí baja por ahí baja por ahí yo sigo detrás de ti malita vaina como sea que te llame esa flor tan exótica oh no se coge esa malita flor con el pico ah ya ah viste la lava ven aquí ven aquí ten cuidado pero ven aquí ay uff 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 no se coge está bien hacemos intercambio ahorita dani dando pajaritos preñados este cuadro este cuadro vamos a ver ven como lo ven este cuadro este cuadro este cuadro que cuadro yo no veo nada Yo no lo vi por tanto no lo puede trañar Exactamente, exactamente Oye tiene tu etapa mía oíste Dos tuyas, que tu tienes para intercambiar conmigo Yo te voy a dar tu maldita Tu maldita rápido Hablamos ahorita entonces No hay nada que hablar Cuidado que aquí hay nada Vamos a bajar por aquí Espera, déjame coger este hongo Y oro que hay ahí, pero yo no cojo ese oro La suerte es que aquí se ve la lava No es como minecraft que te sorprende a cada rato Ajá Ok Caballero, cuidado, no podemos morir No podemos tirar, no? Hay un hoyo ahí, cuidado, cuidado Si, si, tirate que está bien el piso Rompelo para caer Ven coño Ah, mira un río Vamos a montarlo aquí A ver, vamos a montarlo aquí Vámonos, vámonos Mira maldito gusano Dale el paso caballero, que tu bajas rápido No te quiero ver llorando ahí Ay, hay lava, cuidado Cuidado, cuidado Amor, amor de engaño Amor de engaño Y bien que se baja rápido por ahí, pero no 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 Cuidado Cuidado Tenemos que bajar de algún modo, pero esto te ha podido de lava ¿Qué hacemos? Eh, wow, si no tenemos agua Vamos a picar por aquí Ve, vamos a ir caminando Vamos a bajar tranquilito por aquí Hasta que encontremos un lugar seguro Ah, pero hay mucha lava, tu la viste en el mapa Espérate el primer mapa Mira, tío ¿Cómo bajamos por aquí? Si cae lava No sé Cuidado que hay lava ahí Ya la vi, sí Entonces, al final de esto lo que hay es lava Yo no sé, vamos a ver Oh, y ese bioma tan raro ¿Cuál? Venga, a ver Oh, las paredes son como media rojiza Si Qué feas son Ni tanto, no Tiene que haber algo bueno por aquí, pero Vamos a bajar por aquí, ¿no? Por abajo, por abajo, mejor Por abajo, por abajo, mejor Vamos a ver Vamos a ver si no nos... Pero déjame mirar si no hay nada Ok, no hay nada Estamos ahorita lava Acaba con uno de inmediato Mira, a ver Ok, vamos bien todavía Vamos bien Ok, si le podemos dar con confianza ¿Qué fue eso que cayó? Sí, eso estoy... Eso estoy viendo así Cállero ahí, eso ahí abajo Tan feo Ay, mi madre ¡Oh! Mira esa... Mira esa... Ah, no Yo pensé que era una persona Y un malito... Un malito... Un malito... Una ninfa Una ninfa Mira, me dieron un premio por... Por... Yo pensé que era... Yo pensé que era una muchacha Es una muchacha en cuera Una ninfa Sí, pero yo iba a hablar de qué con ella Y veo que me está atacando Si, pero yo iba a hablar de qué con ella Ay, mi madre No sé... Cogíle tanto de medusa No la vi, no... No la vi, no... Bro... Sánate... Bro... Poción, poción... Sí, estoy feo para la foto Creo que me atacó ahí... Ah, una mierda casi invisible Ese hombre dio su primera ninfa La carne porque la viste conmigo Y me dieron un cosa, tú sabías Un... A mí también me dieron un logro De engañabobos Logro, engañabobos Engañabobos Engaña... Qué, qué, qué... Engañabobos Bro, toma esta estatua Ah, no, esta estatua Está bien olvidada Estoy lleno Déjame guardar mis cosas en el cochinito Espérate Ok, toma esto Me voy a dar cosas Ay 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 Chané, cuidado Casi me tira para lado Coño Me va a matar Mierda Baja, baja, baja Baja, baja, baja Pero vaya para allá Ven, baja Ay Ay Sánate, ven Ven, 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 ven Vamos para acá, ven No sé qué de ahí Ay Ay Ay, yo me estoy moviendo Y la H tengo que esperar un rato más Ya me puede poner bloques Espérate Quédate ahí Toño Mierda 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 Se me puso pequeño No, nada No, nada ¿Para dónde vio, brotuba? Coge esto Ven, ven, ven Que te tengo que dar esto Dame algo ahí Por eso Gracias Y coge el topacio también ¿Qué topacio? Esa pieza Esa pieza Que está al lado de mí Esa mina Ah A ver A cogerlo entonces Mierda Mierda Oye, estamos llegando hasta el final Tú no estás fijando En el mapa No, no me estás fijando Estamos llegando No me queda el mapa abajo Vamos a bajar por aquí, caballero Venga No, allá arriba hay como Como diamante Quiero ver Lo quiero Lo diamante ¿Diamante? ¿Estás seguro tú? Sí, porque el diamante ¿En dónde? Venga a ver Aquí ¿Dónde? Pero para allá que llovía para esa cuevita Era Está peligroso, caballero Está peligroso Pero no coja para allá, caballero Porque tú vas para ese lado Que hay diamante Ah, ya Sí, ya lo vi No estaba viendo Pégame para arriba Para que no se caiga eso Ah, no Son zafiros Está bien No podemos ir No hay No lo sé Sí, ahí abajo Mira Ahí abajo Vamos para allá Hay uno, tendrá abajo ahí Vamos a darle Da bienvenida ¿Pica? Esto es peor que tu piques, para que caes Ay, yo aprendo lo mismo ¿Qué enfoque me dio? Vamos a darle para abajo entonces Ok, le podemos seguir dando La base es que tu tortura se cae, creo que es algo malo Yo también se me asusto, voy a tener que... No voy a andar con la desgracia esa en la cueva hoy Yo me asusto cada rato, creo que es un bicho de eso Hay un hoyo tremendo ahí, ten cuidado Chane Ya va, aquí abajo está súper caliente, mira como se ve Estoy viendo que está feo Ten cuidado ahí, que eso me pone un poco nervioso Bro, mira el fondo Wow, eso es... Wow, eso es el infierno Este seguro puede ser el infierno No, es el infierno Se inicia, bro Wow, nos dieron un logro Oh, ese demonio, cuidado Chane Es la crema La crema La crema La crema Dios, pero ese sujeto Nos dieron un logro Es la crema Es una gárgola Es una gárgola Llegamos Llegamos Yo nunca... Nunca había visto este lugar Este es el infierno Incluso... Entonces, fíjate que nosotros estamos parados en ceniza Bro, mira de izquierda Hay un demonio Sí, sí Con una cosa rara debajo Y nos dieron un logro de que aquí está caliente Yo te dije que se veía caliente Bro, mira la música Qué épica Estoy escuchándola así un poquito Eso es oro Yo creo que él lleva como algo de oro O una lámpara No, no, no Eso es oro Lo que está arriba Vamos a ver Vamos por aquí Mío, por acá arriba Tiene, tiene, ahí, arriba Ah, sí, hay que tener cuidado con eso Qué? Luis! Hay! Hay algo aquí atrás Acá atrás hay algo Lo mate No te sirven flotar Lo ponen algo ahí Jajajaj Yo, 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 yo Yo lo voy a romper Este es el boomerang Ah, no pasa el boomerang Bueno, ese terellito está resolviendo, ¿sí? Resolvió Casi no dan duro, pero resuelve Sí, resolvió Mira, tortuga, me asusta cada rato ¿Qué hacemos con el demonio? ¿Qué es eso? ¿Es un cofre o qué? Yo voy a ver... ¿Quién por qué me golpeó? ¿Quién que me está golpeando? ¡Ay, qué hago! Aquí hay un demonio ¿Es un demonio? ¿Cómo es tu demonio aquí jodiendo? Wow Pero este juego es bueno, bro No, no está nada chula, caballero, pero estoy nervioso aquí Me tiene nervioso, está de gracia Yo creo que es demasiado pronto para bajar aquí abajo, bro No sé, caballero, hasta yo lo estoy pensando Está fuerte este sujeto, caballero Porque nosotros le hemos matado a ningún boss Y ya estamos bajando aquí abajo, yo creo que es muy temprano todavía Vamos a bajar por aquí, bro No, es para poder decir que fuimos al infierno y regresamos Vamos a coger esto que está aquí abajo Ah, que está feo eso ahí Es una botella, bro Tiene esa maldita botella ahí, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que tiene esa botella? No Tal vez sea el alma del diablo Cogela por aquí El alma del diablo, quizás Vamos a cogerla por aquí, mira Sí, vamos a cogerla por aquí sin tener que bajar Toño, no deja pensarla ahí No, pero hay que cogerla que yo voy ¿Qué me dieron? Tira tu brillito, tira tu brillito Tira los brillitos tuyos Ah, que le tiran los brillitos Sí, que den vuelta ahí, que rebotando Ya, me dieron, sí Ya, me dieron No, no, pero está tirando magia La magia atraviesa la pared Ya me di cuenta que sí Wow Que tétrico esto aquí Realmente es el infierno Me van a matar, bro No, no, no Me van a matar ¿Por qué? Soy aquí ahí abajo Yo no sé, ya me voy a ver ahora Vamos a salir Eh, yo no veo el fondo No sé si tirame por ahí Eh Bro, hay un hombre ahí abajo Bro, hay un hombre ahí arriba Un muñeco voodoo guía Lo cogí Cuidado Ah Wow, que feo Y qué dice del muñeco Salud 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 ¿Qué dice del muñeco? Bro, hay un cubre aquí Lo quiero ¿Qué es? Eso es un cubre No, es una forja Ah, está chula Bro, ¿qué? Estamos en un dungeon, bro ¿Es un dungeon? Sí Cuidado con esa lava Cuidado con esa lava No hace daño No, no Coño, me da Dame guardia esta tortuga Espérate ¿Cómo yo la quito? Esa desgracia Ay, qué puerta más chula Me la llevo Malita tortuga del demonio Coño Esa es una mesa Sí, una mesa y una silla Me la llevo No Está llevando mucha vaina Estoy seguro Que podemos ir más para abajo No sé, bro Baja Vámonos Tranquilito Como que no queremos las cosas ¿Esa lava no nos va a quemar? Esa lava Pero no nos va a quemar Déjame ver Ay, sí Ay Me quemó Yo quiero ese mineral Que está ahí ¿Cuál? Ese que se ve rojo Ah ¿Qué fue? Bro ¿Qué me mató? Tú tenías tanto dinero, bro Que te quedaste otro del estatua Que tú quieres Malita sea, coña Si tú tienes con qué Hacer un trade conmigo Maldita sea, Toño Me mataron Pero hay un demo Pero hay un demo que hay que ir pegando ¿No? Llame si yo puedo regresar para allá Bro, tú estás rojo Yo creo Ah, usa la poción, bro Ah, usa la poción, bro Sí, sí, la poción Usa la poción Eh, la que tú me dices, ¿verdad? Yo te di dos Ah, está en el cochinito, ¿verdad? Déjame sacarla Bro, no puedo coger mineral Porque me quema Ah, pues eso fue lo que me mató Entonces Sí, el minero quema Con razón Porque algo me mató Y yo no sé qué carajo era Sí, tú estabas bajito de salud También como minero, bro No, no No Coguel mineral No No, no No, usa la poción, ¿verdad? Espérate que estoy depositando Ah, sí, está bien Depositando Depositando Mándese correo ¿Qué correo del carajo Tú me estás hablando? Eh, wow ¿Qué es? ¿De una casa? ¿De una casa? Ah, bueno Creo que estoy vi... Ah ¡Ay! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay! No te voy a traer este porte todavía Me estoy quemando Desgraciado Tú eres loco Ya, ya, ya Ya, ya, ya Regresa Voy a regresar, voy a regresar